¿Qué jugador salió goleador de Qatar? Tengo opciones. ¿Leonard Messi, Kylian Mbappé o Julián Álvarez? Mbappé. 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 ¿Qué jugador salió campeón de Qatar? ¿Leonard Messi, Kylian Mbappé o Julián Álvarez? ¿Cómo es ese campeón? ¿Campeón? Sí, de hacerla bien, dale. Había... ¿Y después tenía razón? No, no, sí, tenía razón. Eran dos. ¿Qué jugador salió goleador de Qatar 2022? ¿Leonard Messi, Kylian Mbappé o Julián Álvarez? Mbappé. Segunda pregunta. ¿Qué equipo salió cuarto? Croacia, Inglaterra o Marruecos. Marruecos. Cuarto, Marruecos. Croacia. Marruecos. Marruecos. Tercera. ¿En qué minuto fue el último gol de Messi? ¿En el 105, en el 108 o en el 112? 112. 112. 112. ¿Cuántos penales atajó Dibu Martínez en un ideal? ¿3, 4 o 5? Sorgen, 4 o 5, 3 o 5, 3 o 5, 3 o 5? ¿Qué número usó Marruecos Acuña en el Mundial? ¿La 8? ¿La 17? ¿Horvia? ¿3? ¿4? ¿4? ¿Qué número usó Marruecos Acuña en el Mundial? ¿La 8? ¿La 17? ¿4? ¿3? ¿4? ¿4? 19 19 8 8 8